¡Suscríbete! Quieren ser mis amigos, pero lo que digo es que la mierda es la mierda que he dado Me llamo Miguel y aunque me veas no me conoces Solo soy la voz que escuchas en tus altavoces No sabes nada de lo que yo fui ni que seré Pueden tirarme piedras que si que la voz no pararé Llevo como media vida luchando por lo que quiero Ha llegado el momento de pensar en mi primero Me he dado cuenta de que yo solo con todo puedo De que no hay favores cuando de por medio está el dinero De que la gente habla sin saber ni lo que dicen Sin ponerse en mi lugar, sin que nadie lo autorice De que la envidia les corroe, les come por dentro De que no se para ni un momento a ver que es lo que siento Aquí soy yo tan pecador como tú No se libra nadie, no eres nadie para hablarme de virtud Claro que saben que se vende, pero no lo admiten Quieren destacar y mi paciencia tiene un límite Quieren juzgarme porque hago lo que me gusta y vivo Miran el final, pero no miran lo que recorrido Puedo asegurarte que tengo motivos Para callarte la boca en cada párrafo que escribo Me llamo Miguel y aunque me veas no me conoces Solo soy la rabia que golpea tus altavoces Si estoy aquí es porque yo me lo he ganado a fuego Me lo he tomado en serio, nunca como un juego Llego de esperanza, donde tu mente ya no alcanza Solo me ganarán cuando ganen mi confianza Solo quiero que este mundo sea testigo del imperio Que mi mensaje recorra cada misterio Solo me ganarán cuando ganen mi confianza Solo me ganen mi confianza Gracias por ver el video.